¡Suscríbete al canal! ¡Hagan algo! ¡Ya! ¡No puede! ¿Por qué no creces? ¡Crete ya! ¡Ya! 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 ¡Morena! ¡Métete! ¡La mete! No, la verdad no me quiero meter porque yo investigué que si te metes a la alberca justamente a esta hora salen partículas y bacterias que están desde hace muchísimos años desde que nosotros no estábamos cuando había puros dinosaurios Y que hayan meteoritos y la radiación está Enfractestruando El momento en el ver que yo no pienso arriesgarme Y que me dé una enfermedad Por su culpa, no Güey, estamos todos adentro Ándale, está bien rico el agua Vente Es que aparte el agua Me recuerda a mi abuela Ay, mi abuela ni se pelaba Vente ya No, aparte yo uso un bloqueador australiano Pero que dudo que ustedes lo tengan aquí Güey, yo traigo esa marca A los italianos, ¿ok? Ya me metieron a mí, si no te metas tú ¡Que no me voy a meter! ¡Ay, ya está! ¡Alma! ¡Ey, ey! ¡Métete! No, 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 yo de aquí los guantes ¡Ey, no te vamos a hacer nada! No es como que te vayamos a mojar ni nada de eso Bueno, me voy a meter Pero con precaución Porque no quiero que se me moja el cabello Porque traigo un tratamiento estadounidense No cualquier cosa, nada de ustedes ¡Vente! 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 ¡No, no, no, todo bien! ¡Yo, yo aquí me quedé! ¡No, no, niñas, no! ¡Mi cabello! ¡Yo me quería mojar el cabello! ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ayuda! ¿Te hago patita? ¡No! ¡Ya puedo! ¡Calapre! ¡Calapre! Siete días sin bañarme Siete días Siete días No ¿Eso es lo mío? Se está despintando No es lo mío Morena Métete el agua porque si no te metes te va a dar frío Yo no entiendo como es que está la letra de la alberca está bien helada ¿Y está haciendo un chorro de calor? Me voy Uy, señor Toll, baje a calentarla ¡Listo! No, 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 no ¡Eso! 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 ¡Júpera! 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 ¡Eso! ¡Qué mentira! Esto es lo que podría hacer. ¡Eso te lo va a cariño! 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 ¡Ey ya estoy listo! ¡Eso! ¡Eso te lo va a cariño! Yo espero que soy Physics Espiana ¡A posteriormente! Este es de juanda! ¡Eso te lo va a cariño! No, 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 no. Bueno, esto voy a ocupar ¿Y a ustedes quién les dio permiso de meterse en la alberca? ¿Mande? Te van a vomitar, se acaban de comer De misa, acuérdate ¡Pongate bloqueador! Ay, ama, ¿cómo cree que por andar en la alberca nos van a dar? A ver, vamos a ver Tú lo vas a hacer Tú lo vas a hacer Uno, dos, tres ¡Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Tres, cuatro, cinco! Esto es algo bonito No, 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 no Esto es muy tan, mas ¿Verdad? ¡No! ¡Verdad, ¿no? No, 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 que te veo 4. ¡Ya ganaste! ¡Lo que nos damos ahí! Bueno gente, espero que les haya gustado muchísimo este video Y que lo hayan disfrutado tanto como nosotros Recuerden que estamos dando saluditos a todas las personas que se suscriban a este canal Activen la campanita de notificaciones Y me manden un screenshot por mensajes, grabadores y Instagram Están apareciendo por aquí Así que vamos a comenzar con los saluditos de esta semana Saluditos para Fernanda Hernández Saludos para Yanina Chami Saludos para Venus Saludos también para Joana Moreno Y por último, pero no menos importante Para Estrella Israel Muchísimas gracias por ver este video Yo soy Maripal Y nos vemos en el próximo video Bye Woo 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 No